Saludos Gameplay, bienvenidos a JD3D Colombia Mod, calidad y experiencia, bienvenidos parceros a una nueva ruta aquí en el American Truth Simulator, soy Harry Gameplay, transmitiéndoles a ustedes lo mejor de lo mejor de la busología colombiana y pues en esta ocasión parceros traemos este hermoso Mudasa Zeus 4, acuérdense que este modelo actualmente ya se encuentra en Colombia con la versión 5, esta es la versión 4, aquí en Colombia esta la versión 5 que viene siendo casi la misma y esto lo podemos ver aquí pues por acá en la ciudad de Bogotá con lo que es la empresa Cotras Huila, que es una de las que primero ha adquirido lo que es este modelo y nosotros pues lo traemos parceros con todas las empresas West King colombiana aquí estamos en el American Truth Simulator la versión 1.52 con el mapa de Colombia, Colombia Real Map, listo paisanos entonces todo esto ustedes ya saben cómo pueden adquirir esta y todas nuestras ediciones ahí en la descripción del video dejamos para que ustedes puedan ir a nuestro catálogo oficial y puedan adquirir esta edición y cualquier otra edición que pues ustedes miren a su a su gusto no hay en nuestro catálogo acuérdense es un mod exclusivo de JT3D Colombia mod listo entonces vamos a ver un poco lo que es esta pintura esta viene siendo la flota occidental no con su servicio gran emperador elite no eso viene siendo el servicio no y además creo que viene siendo mejor para viajar y ahí vemos espectaculares sim que hemos inmortalizado aquí nuestro modasa Zeus 4 no y pues ya viene con una configuración muy colombiana lo que son los accesorios de lujo luces led y ahí y más no todo esto pues también viene con incluido con lo que es la tecnología de DLS son los efectos de exterior e interior no listo vamos a conocer un poco lo que es el interior de este de automóvil muchachos vamos a abrirles a encenderla aquí ahora sí vamos aquí eso bueno estamos aquí en la ciudad de en el mapa de colombia colombia real ma y estamos en la ciudad de de buga no? más o menos cerca a lo que es Tuluá y Cali no? y vamos a ver nada cómo es lo que es esta este interior la sala VIP vamos a conocer lo que es todo esta este interior espectacular que tiene este carro allí vemos auto el servicio de tinto vemos unas poltronas confortables no? aquí en esa área VIP no? y pues bueno las palomeras las tenemos tipo como borreña un poquito más cerradas aire acondicionado tenemos pantallas ecológicas, pantallas animadas tipo slime y aquí nos vamos a lo que es al segundo piso, aquí en el segundo piso pues vamos a observar lo que son pantallas ecológicas y lo que es parte de todo el salón un tapizado muy colombiano lo que es parte de digamos de las palomeras partes de las pantallas las luces controles individuales en cada puesto y las poltronas que las vemos muy confortables, es una configuración que ustedes pueden realizarle a lo que es el piso y lo que son las poltronas, podemos colocar el tapizado a su gusto tanto en el segundo nivel como en el primer nivel, y vemos los pasajeros y ahora si nos vamos a la parte de de lo que es la parte de acá del baúl aquí en el baúl observamos lo que son las maletas igualmente les mostramos lo que es el trabajo inmodelado trabajo inmodelado es con calidad textura muy, muy real, muy chévere este estilo me gustó muchísimo este estilo, este modelado aquí en esta bodega está espectacular espectacular muy bacano o sea, muy real salimos por este lado y observamos esta belleza lo que es Modasa Zeus 4 con la empresa Flota Occidental su servicio gran emperador élite no? muy chévere listos señores ahora si vamos a lo que es a esta parte vamos aquí en la cabina pues ya conocemos nosotros esta cabina espectacular de este Modas de Aseos ahí vemos los auxiliares GPS motor Scania chasis Scania 6x2 tacómetro igualmente este motor es un Scania K440iB es un motor potente que trae este este carro y en el juego pues en la configuración pues podemos colocarle 440iB 440 K400iB y K440iB ahí me rectifico listo ya la configuración de la caja de cambios pues ustedes ya vienen a su gusto vienen de 6, 8 y 12 velocidades listo paisanos cualquier cosa pues ya la información pues queda ahí en la descripción del video y muchachos y nos pueden seguir como JD3D Colombia en Facebook Live y ya lo que es en el TikTok ahí damos el enlace nos escriben como Harry Game Place ahí vamos a transmitir lo que son estos videos estas rutas y también algunos directos listo nos vamos a ver que vamos a nosotros a coger nosotros pues vamos desde UGA y vamos a ver hasta donde nos llega el 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 despacho el despacho ya está yo ya lo cogí el despacho creo que sí creo que sí ya cogimos el despacho yo creo que está allá ahorita vamos a ver donde está el despacho miremos a ver si yo cogí el despacho entonces estamos acá bueno vamos vamos a venir si lo vamos a agarrar el despacho no lo he cogido el despacho entonces vamos a cerrar las puertas listo encendemos vamos probando aquí las suspensión neumática ahora sí vámonos yo no sé si ah sí ahí está ahí está ya habíamos cogido el el despacho aquí está el despacho paisanos este viajecito lo estamos haciendo como de tarde siempre hemos hecho viajesitos en la mañana a la madrugada este lo estamos haciendo bien de tarde listo ahí ya nos nos está diciendo que podemos coger los pasajeros entonces miren aquí cogemos los pasajeros vamos a cogerlos de una vez vamos a abrir las puertas listo ya agarramos los pasajeros y aquí nos va a mostrar donde nos toca ir aquí nos dice que vamos hasta la ciudad de creo que es Pereira ah listo vamos hasta Pereira vamos a ver si si alcanzamos a llegar allá que el video está como bastante largo ahora sí vamos a salir vamos a salir por este lado salgamos por este lado paisanos estamos saliendo de aquí del terminal de Puga eso por un lado es el valle del Cauca hombre no alcanzamos ni aquí hay trancón vamos a ir por este lado yo me voy a irme por este lado ¿yo? pues ya no hay creo que nos vamos a ir por este lado a poder salir de acá paisanos porque por ese lado de allá hay un trancón tremendo aquí tenemos que comernos un poquito a comer un poquito el andén porque con lo que entra este man aquí hay un man ahí tirado hermano que es el que está haciendo el trancón ahí ese influye mucho ese man ahí tirado para pase rápido hermano pase rápido paisano en vez de de dar el orden esta es haciendo trancón vea el otro van a colabora ¿se veía? muchachos hombre tremendo trancón se formó acá paisanos hombre yo si salgo de ti acá paisano no salimos lo grave está bonita la acción ¿no? saciéndola así para mirar bueno yo veo como llegamos por el centro sino que está como muy estrecha para carros grandes está muy bonita pero muy estrecha vemos por acá la seguridad o sea el ejército está por ahí en la ciudad y vemos policía por todo lado bueno ¿no? 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 Casi no puedo No se copian, uno tiene que meterse Los cables se tienen como salir aquí Uy, paisano Se lleva el cable El de la internet El de la energía, eso parece de energía Esos cables, ¿no? Están muy bajitos Tiene un camión y se va llevando Todo esto, paisano Del día Dómel 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, paisano! Pero ¿cómo lo haces paisano? Porque si no se va a hacer el trancón aquí, si ustedes no se mueven. ¡Hombre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, papi! ¡Si no pasa, no pasa! ¡Ya lo otro dando la vuelta, hermano! en vez de ir bueno, salimos de la ciudad de Uca nos fue bien esa salida mucho tráfico pesado pero ahí sí logramos salir vamos rumbo a Pereira no vamos a meterle más chanqueta a eso porque estamos un poco retrasados con la presentación y todo vamos a ver vamos a ver ahí se vuelve a pasar a la derecha y hay un paisano que pasó de... esa de Omega F2 a su suplaba el Barça hermoso bus, ¿no? nuevo este carro, muy bonito y 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.